Una de las pocas cosas que yo he disfrutado realmente de iOS 18 es Apple Intelligence que recientemente acaba de llegar con la actualización de iOS 18.1 Lamentablemente Apple Intelligence solamente está limitado para los iPhones 15 y 16 que son los últimos y también cualquier otro producto de Apple que tenga el chip M1 del M1 en adelante Yo lo que tengo es un iPhone 14 Pro Max por lo que yo no puedo tener Apple Intelligence que me imagino que es el caso de muchos pero yo tengo la suerte de tener un iPad Air 5 que tiene el chip M1 y yo he podido probar el Apple Intelligence Le voy a compartir la pantalla del iPad para que puedas ver Yo tengo aquí estas opciones de Apple Intelligence activada pero aquí hay un truquito para poderlo tener activo y es que solamente por el momento está en el idioma inglés y en la región Estados Unidos o sea para poder utilizar Apple Intelligence tienes que cambiar tu iPad como puedes ver el idioma tiene que estar ahí en Estados Unidos y luego te va a salir eso Apple Intelligence y Siri ya no solamente te va a salir Siri si no estás en Estados Unidos o no está tu dispositivo en inglés solamente te va a salir Siri una vez ya tengas esto así activo aquí dentro de las opciones de Apple Intelligence y Siri también tienes que poner el idioma inglés Estados Unidos no puede ser inglés Australia ni Reino Unido tiene que ser específicamente Estados Unidos y pues una vez ya hayas hecho esto o te puede salir directamente la opción ya de Apple Intelligence activa o como a mí te puede salir que la puedes activar o sea que te va a salir algo para que tú puedas activarlo y esto es como un botón de unirme a la lista para que yo te apruebe realmente el proceso es bastante rápido a mí me aprobaron como en dos horas me llegó una notificación directamente en el iPad de que ya estaba disfrutando de la beta del Apple Intelligence pero el Apple Intelligence no tiene mucho como que no tiene muchas cosas no es tan inteligente así a nivel de llamarlo inteligencia artificial pero hay un detalle y esa es la razón de este video que si me gusta mucho muchísimo porque yo edito muchísimas miniaturas edito muchísimas imágenes hago muchas cosas y esto es lo del clean up o el remover cosas de las fotos o sea hay como magia de lo fácil que como funciona yo te voy a enseñar mira vamos a ir aquí a la galería déjame utilizar el mouse para que puedan ver el puntero vamos a la galería del iPad y vamos a buscar una foto en la que yo crea que pueda remover algo que esté en el medio en el fondo o lo que sea vamos a decir que una foto de esta cualquiera miren esta por ejemplo esta foto está perfecta si no fuera porque ahí sale ese carro ahí abajo esa parte de ese vehículo si yo quiero limpiar ese vehículo y que no esté ahí sin tener que hacer ningún trabajo de edición profesional es tan fácil como solamente hacer clic aquí en las herramientas y hay esta opción ahora que se llama clean up que es limpieza en español cuando yo lo doy ahí pueden pasar varias cosas como esta puede ser que automáticamente detecte que yo quiero remover de la foto o sea me encantó eso porque ya sin yo tener que marcarlo lo detectó yo simplemente hago clic encima de eso y lo va a limpiar y va a dejar un fondo como que ya la cámara sabía que había detrás o sea obviamente utilizando la inteligencia artificial para determinar que hay en el fondo puede limpiar si yo quiero seguir limpiando obviamente yo puedo limpiar otros aspectos vamos a decir que yo quiero limpiar esto simplemente dibujo lo que yo quiero limpiar lo reconoce y se va como por arte de magia esto yo lo amo vamos a probar otra por ejemplo con personas vamos a buscar una donde haya más de una persona para eliminar a alguien no sé vamos a probar por ejemplo en esta imagen hay tres personas yo puedo eliminarlo a los tres o puedo eliminar a uno o a quien está sobrando o lo que sea tu imaginación es libre le damos aquí a este botón de editar y otra vez le damos a donde dice clean up no sé si va bueno si automáticamente detectó aquí a una persona pero si ese no es la persona que yo quiero eliminar pues simplemente yo marco con el dedo a la que yo si quiero eliminar por ejemplo yo quiero eliminarlo a él pues yo lo marco a él simplemente lo redondeo no tiene que ser perfecto y la inteligencia se encarga de marcarlo de manera perfecta y obviamente si quiero ya eliminarlo a él también no tiene que ser perfecto simplemente lo redondeo tiene que ser perfecto lo reconoce y lo elimina automáticamente de la foto esto tiene mucho potencial para personas que no sean tan expertos en edición así profesional pero que quieren hacer como su trabajo hacer sus miniaturas etcétera y eso es una herramienta que te facilita la vida pero increíblemente y por eso me encanta así que ya sabes la única opción que tienes por el momento de tener Apple Intelligence es si tienes un dispositivo con el chip M1 desde el chip M1 en adelante y que tenga también el idioma inglés y la región de Estados Unidos o sea tiene que tener inglés Estados Unidos y la región en Estados Unidos más adelante Apple dice que va a sacar más idiomas y más regiones para esta inteligencia artificial así que nada espero que te haya gustado este video si así fue no te olvides de dejar tu me gusta que me ayuda en el crecimiento de este canal y suscríbete para que no te pierdas más videos como este nos vemos en una próxima entrega